¡Apulso! Nuestra cuenta en Instagram, arrobajotarioboefe y también estamos en TikTok como jrperiodista y puede enviar mensajes así como notas de audio al 0412-334-5488. 0-412-334-5488. Ya estamos transmitiendo en vivo tanto en Instagram a través de arrobajotarioboefe y en TikTok jrperiodista. Repito el número 0-412-334-5488. Nuestro invitado el día de hoy porque hoy vamos a hablar, a concentrar este programa en el Congreso de las Cinco Generaciones. Tiene su nombre, él nos va a decir cuál es el nombre de este Congreso, que se va a realizar el 4, 5 y 6 de octubre. Puede que culmine el día 7, que si no me equivoco es domingo, el lunes, perdón, el lunes, con el presidente Nicolás Maduro. Nuestro invitado el día de hoy es licenciado en Geografía y egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue designado Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, así se llamaba, en el año 2009. También en 2011 fue designado Ministro del Poder Popular para Industrias, en 2014 el presidente Nicolás Maduro lo designó como Ministro de Educación Universitaria. Luego formó parte o forma parte de la Comisión Venezolana Conjunta, además de alto nivel Venezuela-Belarús. Y forma parte ahora de una de las vicepresidencias del Ejecutivo, ratificado recientemente por el jefe de Estado Nicolás Maduro. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista y el 0412-334-5488. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Vamos a arribar próximamente a los 4.2 millones de participantes, como cifra acumulada a lo largo del tiempo. Y el día de hoy el tema central tiene que ver con el libro azul del Comandante Chávez, la visión histórica, nuestras raíces, a partir de la convocatoria que formulara el presidente de la República el lunes pasado. Una convocatoria de amplia importancia estratégica. Es la convocatoria al bloque histórico, es la convocatoria a los bolivarianos, es la convocatoria a los chavistas, es la convocatoria a los que tenemos la identidad nacional como premisa y como valor fundamental. Y esa convocatoria tiene que ver ante el fascismo la visión de la paz, ante el fascismo la visión de la construcción del país. Y es por eso tan importante en esta coyuntura histórica la convocatoria al Congreso del bloque histórico que ha formulado el presidente de la República. Buenas tardes. Bueno, nos acompaña el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. ¿Cómo está? Disculpe lo larga de la introducción de este programa. Buenas noches, gracias por venir. Yo no sé cuántos mensajes le envié para que usted estuviese aquí en este programa el día de hoy. Buenas noches. Fíjese. Vamos a hablar del tema, como lo dije al principio, del Congreso de las Cinco Generaciones. ¿Qué tan pertinente es realizar un Congreso para finalizar o comenzando el último trimestre del año? Bueno, es una importancia histórica. No es cualquier tema el que ha convocado el presidente de la República. Y es muy importante que nuestro país, toda nuestra militancia, las personas que nos escuchan en la calle, la maestra que va a la escuela, el médico, todos los habitantes de nuestro país, veamos que esto no es una tarea más. No es un aspecto más que vamos a desarrollar. No es un Congreso más. Ni es otro tema más desde el punto de vista de la discusión. Es nada más y nada menos que la discusión más importante que tenemos como país y se corresponde precisamente con el modelo político e histórico que tenemos en función de nuestra nación. Cuando nosotros planteamos, cuando tenemos en Venezuela el desarrollo de una revolución, estamos hablando no de una gestión de gobierno. No estamos hablando de la circunstancia, de unas cosas que se hacen o no se hacen. Estamos hablando de la transformación de todo el andamiaje de la sociedad venezolana. Es decir, que es una transformación absolutamente de fondo. Es la formación de un nuevo modelo histórico y social. Y ese tema, que es la formación de un nuevo modelo histórico y social, es el tema más emblemático, el tema más importante que tiene una sociedad en sí misma. Sobre todo cuando nosotros recientemente le vimos los dientes al fascismo. Le vimos el rostro al fascismo. Cuando vimos recientemente esa furia, esa cosa rara que se desarrolló el 29 y el 30 de julio. Eso lo van a conversar en este congreso. Bueno, absolutamente. Todos los temas están planteados. Pero lo que quiero significar es que ese rostro del fascismo, ese rostro que es el fascismo que se ve en otros países de nuestra América, esa expresión de neoliberalismo para acabar con toda la visión del desarrollo del ser humano, pone en relevancia la trascendencia que tiene discutir el modelo histórico y social. La transformación profunda de la sociedad. Y un tema trascendente que plantea el presidente, que es que todo absolutamente está en discusión. Y que es un congreso, y es el gran tema que tiene, es un congreso sin intermediarios. Es el congreso de base, el congreso amplio y franco, incluyente de toda la sociedad, para discutir absolutamente todo, cambiar lo que tengamos que cambiar, y enrumbarnos con toda la fuerza en la construcción histórica de la Venezuela que nos merece. ¿Existen algunos ejes que se van a conversar en este congreso? ¿Tres temas, tres puntos? Indudablemente. El presidente ha planteado, primero que nada, una discusión desde el punto de vista de lo que corresponde a las cinco generaciones y las siete grandes fuerzas, la forma en que se organiza la discusión del congreso. Pero cuando se convoquen las asambleas, que vamos a tener varios niveles de desarrollo de las asambleas... ¿Cuándo comienza? Vamos a empezar el día martes próximo, empezamos la primera de las oleadas de asambleas que corresponden al nivel base, que corresponden a las comunidades. En la comunidad de nuestro país, los consejos comunales, los niveles de base, de los movimientos sociales, están convocados en la primera semana. Desde el martes hasta el siguiente lunes, están convocados a nivel de comunidades. Posteriormente, pasamos a una fase de discusión a nivel de los circuitos comunales. Es decir, que es muy importante, porque ¿qué es lo que se va a discutir en un circuito? Bueno, es una forma de agregación de quienes lo componen y quienes lo componen son las comunidades. Posteriormente, que tengamos ese nivel de trabajo, a nivel de los circuitos comunales, que hay que prestarle atención, porque es una escala que va a tener un rol protagónico en la edificación de las transformaciones profundas del Estado venezolano y en la edificación de la democracia directa en nuestro país. Posteriormente, vamos a hacer una consolidación a nivel de cada Estado, lo que es la realidad geográfica de cada uno, y todo eso son los preparatorios para ir precisamente a la plenaria. Cuando vemos que son nivel de comunidades, nivel de los circuitos, vamos en los Estados, previo a una discusión nacional en una plenaria, estamos dándole el contenido de que precisamente son las bases las que gobiernan, son las bases las que mandan y que es un gobierno que asume precisamente la visión obedencial desde el punto de vista de la configuración. Tú planteabas los tres temas que van desde el punto de vista del debate. Las asambleas son convocadas y tienen tres aspectos de relevancia, son tres momentos que tienen las asambleas. ¿Tres puntos? Tres puntos centrales de discusión, evidentemente van a salir más puntos desde el punto de vista del debate, pero el presidente nos hace la referencia. Ratifiquen y veamos todos, tengamos plena conciencia que no es una tarea más, que no es una asamblea más la que vamos a efectuar. ¿Cuál es el primero de todos los puntos? ¿Paz o fascismo? ¿Desarrollo del país o sucumbir precisamente ante la concepción liberal? ¿Desarrollo de la Venezuela del futuro o sencillamente abandonamos la concepción de soberanía y desarrollo del país? Ahí el presidente nos plantea un primer tema, que es cómo vemos lo que corresponde a lo que hemos vivido recientemente en función de nuestro país, los desafíos que supone la revolución bolivariana, nuestra historia, por eso las cinco generaciones, nuestra historia y los desafíos, y vernos en 30 años. ¿Por qué es tan importante verse en 30 años? Primero hay una importancia desde el punto de vista estratégico. Verse en 30 años significa tomar las decisiones estratégicas para el país. Las decisiones estratégicas, por ejemplo, es si tenemos un bono demográfico, ¿en qué nos vamos a formar, en qué nos vamos a especializar? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas cadenas productivas? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas bases de producción desde el punto de vista del país? ¿Cómo vemos el desarrollo demográfico de la población? ¿Cómo vemos el sistema de ciudades? ¿Cómo vemos el sistema de movimiento? Es decir, que cuando nos vemos en 30 años, tenemos la capacidad de proyectarnos como país, pero muy importante, cuando algunos quieren ahogar la esperanza, cuando algunos quieren hacer sucumbir las razones de ser de una sociedad, cuando algunos a través de las redes sociales pretenden bombardear la mente de los venezolanos y generar un estado de caos permanente, ver el futuro nos permite tener la conciencia, la convicción de la ruta que estamos labrando. Es decir, construir rutas de esperanza es parte precisamente del proceso que ella acompaña. O sea, el primer eje, por así decirlo. El segundo eje de trabajo en la misma asamblea corresponde a construir el ACA. El ACA significa la agenda concreta de acción del plan de la 7T. Nosotros, hace unos meses, convocados por el presidente de la República, se edifica el plan de gobierno del presidente Maduro. Ese plan de gobierno es construido a partir de asambleas en las comunidades. Más de 65 mil asambleas generaron el plan de la 7T. Ese plan de la 7T, que son las siete grandes transformaciones, ahora demanda la visión programática. Esa visión programática, ¿de dónde van a ser? Van a ser de los problemas reales, del cable a tierra que tenemos en las comunidades, del cable a tierra que tenemos en cada una de las comunas, en cada uno de los sectores urbanos. Es decir, que la visión programática, y una de las cosas que es bellísima, que el plan que vamos a tener en las comunidades lo va a generar la propia comunidad. El plan que vamos a tener en un sector de la ciudad lo va a generar el propio sector de la ciudad. Pero más bello aún, corresponde a que el plan de todo el gobierno, que es la articulación. Si yo tengo aquí un problema de un pozo de agua, a partir del problema del pozo de agua, después tengo el problema que yo tengo que atacar en la comunidad. Pero la línea de trabajo de los ministerios completos se va a articular con las necesidades que vamos a tener precisamente sistematizadas en cada una de las comunidades. Es decir, que se van a construir combos de soluciones, se van a construir articulación de soluciones concretas para los problemas cotidianos de la población, a partir de lo que se va a hacer ese mapeo de problemas desde el punto de vista de la sociedad. La tercera de las líneas de discusión de trabajo corresponde a las transformaciones. ¿Cuáles son las transformaciones que queremos desde el punto de vista de la sociedad? Y eso va de la sociedad, no del Estado venezolano. ¿Cuáles son las transformaciones para un Estado revolucionario? Allá hay varios parámetros. El presidente ha dicho, todo lo que se tenga que cambiar, vamos a cambiarlo. Está el tema del burocratismo. Está el tema de ineficiencia. Está el tema precisamente vinculado a casos de corrupción. Esos son aspectos que están ahí vinculados. Pero también están los cambios de la cultura, los cambios de los hábitos, los cambios de los métodos, los cambios de las formas de trabajar. Y un tema muy importante que seguramente va a salir del Congreso es una nueva territorialidad del Estado venezolano. Poner los pies no en los ministerios, no en las oficinas, sino que los pies en los circuitos comunales y los pies en las comunidades. Eso va a poner una dimensión absolutamente distinta para el ejercicio y construcción de la democracia directa en nuestro país. Yo lo he visto haciendo algunas asambleas. Yo lo llamaría, ya que usted me dice que esto comienza el día martes, algunas asambleas preparatorias. ¿Qué se consigue allí del pueblo? ¿Qué dice el pueblo que conversa con cada una de las personas que lo han acompañado? Usted estuvo el día de hoy, si no me equivoco, en el Estado de La Guaira. Estaba allí el diputado Nicolás Maduro Guerra, y sin duda el gobernador, y otros integrantes que forman parte del gobierno nacional. ¿Qué escucha del pueblo? ¿Qué espera el pueblo de este Congreso? Bueno, ahí se han venido generando varias asambleas, como tú refieres, son asambleas preparatorias, donde se está refiriendo a la metodología. La metodología es un aspecto central desde el punto de vista del debate y cómo se va a generar el trabajo. Ahí están los distintos miembros de la comisión que designó el presidente, es trascendente, son las distintas generaciones que forman parte de la revolución bolivariana, las cinco generaciones, que dan una lectura desde el punto de vista histórico. ¿Por qué es tan importante el tema de las generaciones? El presidente Maduro refería en la convocatoria el lunes pasado que la revolución venezolana tiene una diferencia en esta etapa, en este momento, de lo que ha significado lecturas en otros momentos de la historia de nuestro país. La humildad, la convicción del comandante Chávez permitió asumir la visión de otras generaciones de construcciones del pasado para incorporarlas en la lucha del presente. El presidente Maduro plantea que no solamente son grupos etarios, no son grupos de edades que están desde el punto de vista de nuestra población, sino que cada uno tiene un cúmulo de experiencias, tiene una forma de ver la realidad y tiene códigos de lectura de la realidad. Todos esos códigos de lectura de la realidad, todas esas formas, todas esas experiencias forman parte del presente, forman parte de una construcción diversa, de una construcción que tiene toda la heterogeneidad necesaria, pero tiene una unidad de acción, tiene la unidad dentro de la diversidad. Y eso es un aspecto fundamental como principio de la Revolución Bolivariana. En esta asamblea que estábamos efectuando, ese método de cómo va a ser el parámetro de discusión, cómo se convoca la asamblea, cuáles van a ser las fechas, cuáles son las etapas, nos permiten poner en contexto, en situación, porque el Congreso pretende desarrollar varios temas al mismo tiempo. No solamente es la discusión de los aspectos que van a ir de la sustancia, desde el punto de vista del modelo político, de la transformación del Estado, de la CA, sino que adicionalmente el Congreso pretende irrumpir en la construcción de una cultura distinta desde el punto de vista de la política. Una cultura del respeto en la discusión, del oír, el escuchar, el sentarse en una asamblea y antes de vociferar, antes de hablar, ver, escucharnos entre todos... De repente lo que se dice no le gusta a usted en algunos momentos, me imagino. Es que ese no es el problema, el problema de fondo, y es el reclamo que plantea el presidente, y es una de las convicciones desde el punto de vista, es la necesidad de escucharnos, de escuchar los líderes políticos, las personas que ocupamos puestos de dirección, que ocupamos cargos, etc. Tenemos una función que es ser ejercicio del gobierno obedencial, y esa es una de las grandes transformaciones, una de las grandes convicciones de transformación que plantea el presidente en función del Estado. El Estado está para obedecer al pueblo, para ejercer las transformaciones que el pueblo plantea desde el punto de vista de la construcción de la democracia directa. Fíjense, hablando de eso, yo estuve revisando el libro Azul, Puño y Letra, el comandante Hugo Chávez, el presidente lo tuvo ese día lunes, esta semana, y hay una frase que él escribía comenzando este libro, que dice lo siguiente, me permite leerlo textual, dice, ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? Se pregunta. Y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo perdido. Y él se contestaba, pueden anunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes. Vamos a traer eso a la actualidad. ¿Por qué sigue la revolución al mando del poder político de este país? Bueno, hay una convicción desde el punto de vista de lo que significan los procesos de transformación de la sociedad venezolana. La revolución bolivariana es la causa y esencia desde el punto de vista de los grandes elementos de esperanza, no solamente de nuestro pueblo, sino que absolutamente de otros pueblos a nivel del mundo. Cuando tú ves, por ejemplo, y veámoslo desde el punto de vista crudo, lo que ha significado estos 10 años, por ejemplo, desde el punto de vista de enfrentar las agresiones que ha dado el imperialismo en contra de nuestro país, de pretender que se entregue la soberanía, de pretender sencillamente que se sucumba ante ellos, y tú ves que ha habido una resistencia y que ahora pasamos a una etapa de ofensiva, bueno, evidentemente plantea una fuerza desde el punto de vista de la construcción histórica. Pero podríamos decir, y es muy importante que se vea, que la revolución bolivariana significa un cambio paradigmático desde el punto de vista de la concepción de la política. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la democracia que plantea la revolución, que plantea la constitución, que plantea la concepción del plan de la patria, es absolutamente distinta a la concepción desde el punto de vista de democracia, que plantea la familia y los apellidos. Por ejemplo, para quienes nos escuchan, cuando nosotros vemos esa concepción de democracia liberal, no todos somos ciudadanos en la concepción de la democracia liberal. Cuando, por ejemplo, aquí en la colonia, se agarró y se dijo quiénes eran ciudadanos desde el punto de vista de la colonia, se creaban las iglesias, y las iglesias tenían las parroquias, y en esas parroquias se decían que eran las 200 almas las que estaban rodeando esa parroquia, las que constituían cada uno de esos espacios. Pero cuando hacían la contabilidad, no eran parte de esas almas, ni las mujeres, ni los negros, ni los indígenas. Es decir, que es una concepción de la democracia donde son solamente ellos, los de sangre azul. Y en el caso de esa concepción de la democracia, de los marecorinas, de los etcétera, que se han planteado en esa visión, bueno, en esa concepción lo que sencillamente plantean es que hay una sociedad civil que es mediadora entre un Estado y un pueblo, que simplemente es una mano de obra. Eso es radicalmente distinto a la concepción de la democracia radical, bolivariana, que se plantea en la visión de la democracia directa. Cuando tú, por ejemplo, dices, ¿quién hizo las propuestas que se llegaron a presentar? Si es que se presentaron de plan de gobierno para las elecciones pasadas. Una la hizo, en el caso del presidente de la República, la hacen 65 mil asambleas y más de 3 millones de personas. Las otras, ¿quiénes la hicieron? No, no hay un plan de gobierno. Los tres papeles que entregaron algunos, lo hicieron compañías asesoras, lo hizo el Banco Interamericano, lo hizo el Banco Mundial. Hay uno de esos que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, entonces eso te da una visión de a quién se obedece y cómo se corresponde. Pero eso no es un problema simplemente semántico. Eso es una visión de fondo desde el punto de vista de la construcción del país. Cuando el presidente dice que este Congreso arranca precisamente con la discusión de las bases, con la discusión de las comunidades, y termina en la discusión de las comunidades, en la discusión de las bases, está poniendo un tema central desde el punto de vista de para quién se hacen las cosas. Cuando tú preguntas por qué está la revolución precisamente en el poder político en Venezuela, bueno, está la revolución en el poder político en Venezuela porque defiende el pueblo y porque defiende las causas fundamentales desde el punto de vista de la construcción de nuestra identidad como nación. Fíjese, usted me hablaba de esas asambleas. Usted es el hombre de la planificación del Estado, diría yo. Esa es ahorita su responsabilidad. Es vicepresidente de planificación de tareas, además, de muchas cosas. Usted me dice que no, pero tiene una gran tarea de planificación y conocer y saber, además, en cifra muchas cosas. ¿Cuántas asambleas se pueden estar realizando en el país de cara a ese Congreso? Bueno, la experiencia de los distintos procesos dice que nuestro pueblo se va a volcar precisamente desde el punto de vista de la configuración de las asambleas por poner unos parámetros. Nosotros, en el plan de la patria 2018, se efectuaron 34.000 asambleas. En el plan de la 7T se efectuaron 65.000 asambleas. Nosotros tenemos más o menos en el país un poco más de 40.000 comunidades a lo largo del territorio nacional. Es decir, que va a corresponder a la motivación, a la forma de trabajo que se plantee. Pero no es un tema de contabilidad de números de asambleas. Es la importancia que tiene que tú estás en tu comunidad. Y cuando tú estás en la comunidad, tú estás viendo los problemas específicos que tienes a partir de una relación de vida. Y cuando esos problemas específicos, algunos podrían pensar, no es que están haciendo una cuestión al detalle, una cuestión singular. No, no. Ese singular que está ahí tiene que verse reflejado en las políticas públicas. Pero permíteme hacer la referencia a esto. Uno de los desafíos fundamentales es que muchas veces vemos el poder popular y vemos a las comunidades como un sinónimo de lo local, como un sinónimo de lo singular. Y entonces es como si el poder popular estuviese bien, pero hasta cierta escala. No para todo. Y uno de los planteamientos que hace el presidente de la República es que tiene que permear, tiene que ser un sistema de injertos para que no sea solamente lo local, sino que vaya hasta las estructuras del punto de vista de los ministerios. Es por eso que cuando se hace desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, se hace la sistematización de los distintos problemas, experiencias que tiene la gente. Se georreferencian esos problemas. Se generan las bases de datos porque la sistematización va a ir a bases de datos. Se implementa Big Data. ¿Cómo van a recoger esas propuestas? Por ejemplo, solamente en las asambleas. Las propuestas... ¿No han creado otro mecanismo? Bueno, las propuestas... Estábamos hablando uno... Voy a este tema. Las propuestas... Sí, porque creo que... Yo entiendo a interrumpir mucho, vicepresidente, disculpe. No, muy bien. Lo que creo que es importante es ver los temas y que podamos ver el desarrollo de esa idea por la trascendencia que puede tener, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo. Permíteme terminar la primera idea. Cuando nosotros vemos el tema de las escalas, ¿no? y decimos, no, el Poder Popular no es solamente de lo local, no solamente de lo singular. Estamos obligando a una transformación del Estado. Nosotros todos somos ministerios del Poder Popular creados en el año 2007, pero nos debemos todavía mucho para ser realmente ministerios del Poder Popular. Para ser del Poder Popular tenemos que estar constituidos por Poder Popular. Y esa es una de las grandes transformaciones que está convocando el presidente. El presidente dice incluso en la transmisión del día lunes, dice, no estamos jugando carritos. Es un tema en serio, es un tema en fondo lo que estaría ahí planteado. Cuando tú haces la otra referencia que tiene que ver con la forma, la técnica, el proceso de trabajo que se tiene, cada una de las asambleas va a tener, la asamblea de las distintas dinámicas, va a tener una plataforma informática, una página web que es congreso delbloquehistorico.mppp.gov.b. Esa página va a estar disponible a partir del día lunes. Ahí van a estar los documentos, van a estar las formas de sistematización. Un individuo a manera singular, a manera particular, puede cargar propuestas. O sea, lo puede hacer solo si no quiere hacerlo con colectivo, no hay problema. Es un individuo, puede generar su propuesta. Vamos a tener las propuestas que van a salir de las comunidades, las propuestas que van a salir del circuito comunal. Vamos a tener las propuestas que van a salir precisamente del caso de las plenarias. Pero lo interesante y lo importante es que es un proceso que tiene que ver con una discusión profundamente dialéctica en las comunidades, una discusión a veces acalorada, a veces polémica en cada uno de los senos y posteriormente uno de los temas centrales que se sistematiza cada una de esas asambleas. Esa sistematización permite tener georreferenciados, georreferenciados tener ubicados desde el punto de vista de coordenadas los problemas en el territorio y esa ubicación de los problemas en el territorio más una base de datos permite generar procesos incluso de Big Data, procesos de análisis de información, de minería de datos para poder generar distintas alternativas que posteriormente van a ir a la plenaria como formas de sistematización y de trabajo. Pero eso que va para la discusión que es parte de la discusión también va a convertirse en métodos de gobierno porque tú tienes ahí herramientas que te permiten decir dónde hay problemas, dónde hay trabajo y no vamos a volver a levantarlos posteriormente sino que ahí están precisamente ploteados y permite construirse en instrumentos de gestión e instrumentos para la contraloría social y para el seguimiento desde el punto de vista del trabajo. Es decir, que el Congreso no es simplemente hasta el 6 desde el punto de vista del trabajo sino que seguramente el Congreso aspira a construirse en una dinámica permanente, en una dinámica constituyente de cambios de métodos de trabajo para la revolución bolivariana. Fíjese, yo le pregunto, se han realizado muchas de estas 5 generaciones y sus integrantes, usted me decía que son 25, si no me equivoco, integrantes de las 5 generaciones participan activamente o son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí también se han hecho algunos congresos. ¿Qué diferencia va a tener un Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela al Congreso de las 5 generaciones? ¿Y cuál es la similitud si es que la puede decir o me la puede comentar? Bueno, hay una primera diferencia y tiene que ver con la característica del punto de vista de lo que está convocando el presidente. Debemos recordar la primera sesión de balance posterior al 28 de julio que se efectuó el presidente sobre las elecciones y habla de la referencia a los anillos concéntricos, los anillos de constitución de fuerza precisamente en función de nuestra revolución y posteriormente la referencia de lo que significa las 5 generaciones y las 7 fuerzas como parte del trabajo. El Congreso tiene como elemento dinamizador las 5 generaciones y las 7 fuerzas desde el punto de vista del trabajo. Ahora el Congreso va hacia las bases evidentemente del partido, va hacia las bases de lo que corresponde al pueblo patriótico, va hacia las bases de todos los movimientos sociales que tenemos en el país, una referencia muy importante en el caso de los CLAP, una referencia importante en función de lo que corresponde a las comunas, a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos afrodescendientes, la mujer, es decir, todos los elementos amplios desde el punto de vista de la organización de la sociedad. En definitiva, uno de los temas importantes es que no queremos vernos solamente nosotros, nosotros podemos ser una fuerza mayoritaria desde el punto de vista del país, pero no nos basta con eso, queremos vernos y abrazarnos todos absolutamente y es por eso la amplia convocatoria. En la comunidad no van a estar solamente los inscritos en el PSU, no van a estar inscritos solamente los de futuro, los de cualquier partido político, son todos los que tienen un problema del agua, todos los que tienen un problema del transporte, todos los que quieren que funcione el CED de otra manera, todos los que quieren que funcione la escuela, todos los problemas que pueda estar en la comunidad o el que quiera un espacio recreativo, un espacio deportivo, etcétera. Es decir, que es la visión integral y uno de los temas centrales que ha planteado el presidente precisamente es que ante los intentos permanentes de agresión de la derecha para la concepción de identidad y de nación en nuestro país, uno de los temas fundamentales que tenemos que asumir es abrazarnos como nación. Permíteme desarrollar esta idea. No lo voy a interrumpir. Cuando nosotros en el año 2014 tuvimos la visión de la salida, donde estaban los mismos protagonistas, estaba la salida, estaba Leopoldo López, estaba la señora Machado, estaban cada uno de ellos generando la violencia, lo que estaban buscando es generar una guerra civil y lo que estaban buscando era que nos confrontáramos entre hermanos, que nos golpeáramos entre hermanos y que tuviéramos violencia dentro del país. Cuando en el año 2015, empieza la operación tenaza en contra de nuestro país y la agresión contra Venezuela, lo que estaban buscando ahí era malponernos a nivel internacional para que existiera una intervención militar en contra de Venezuela. Cuando posteriormente se genera la agresión más profunda en función de la guerra económica, lo que se buscaba sencillamente era socavar las bases de la República. es decir, que la derecha permanentemente ha buscado socavar el concepto de identidad de nación, socavar la soberanía desde el punto de vista del país. Es por eso que es muy importante que saliendo de esta etapa de guerra nosotros nos abracemos como país, nos abracemos como nación, nos reconozcamos como hermanos y le pongamos un parado al fascismo, un parado a esa concepción que nos pretende implosionar como república y eso es uno de los temas fundamentales que está convocando el presidente de la república. Por eso es que no es un tema menor, no es una tontería la que estamos convocando, estamos convocando precisamente a la concepción de la identidad como país, de identidad como nación y son los rasgos culturales que nos identifican precisamente como venezolanos. Cuando decimos Bolívar hablamos de ese rasgo cultural y fundacional del país. Si usted me hablaba de uno de los ejes que habla de la paz o que menciona la paz y el fascismo. Bueno, van a existir distintas propuestas en estas asambleas y en la página web me imagino que van a sistematizar cada uno de ellas. Pero, ¿qué va a cambiar cuando la gente ya sabe, la mayoría de la gente lo conoce, de dónde viene el ala fascista, de dónde viene el ala de la paz? ¿Qué va a cambiar luego el Congreso? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo central? Hay un primer aspecto que es fundamental y que tiene que ver con la repolitización y politización, el asumir conciencia sobre las cosas que están pasando. Parte de la batalla es que cuando una persona lo ve a través de redes y ve en 30 segundos supuestamente una cuestión y ve una agresión permanente, puede ocurrir una anagenación, puede ocurrir una alienación desde el punto de vista de los procesos psicológicos, los procesos sociales. Parte del tema que estamos viendo es la necesidad de asumir la conciencia política de lo que está ocurriendo. Otro tema tiene que ver con la conciencia política ante el pensamiento liberal. Ahí tenemos amenazas que a nosotros se nos dijeron como que hicieron un cuento que podía regresar la Cuarta República y resulta que no es que puede regresar la Cuarta República, que las amenazas están presentes. Es un escenario. Los milleyes existen, los milleyes están ahí. Cuando hablamos de eliminar lo público, cuando hablamos de eliminar el Estado, allí están. Los bolsonaros existen. Es decir, que la concepción de lo que es la visión del pasado están presentes desde el punto de vista de los distintos esquemas que se han presentado en nuestra América. Ahora bien, mientras nosotros vemos eso y vemos esas características, vemos que Venezuela, que fue agredida permanentemente, que fue golpeada permanentemente, resulta que se levanta hoy con el pecho hinchado, se levanta con el pecho fuerte y resulta que no solamente es una alternativa, sino que a pesar de la agresión, a pesar de los problemas, hace inflexiones en el crecimiento de esa economía y por eso demuestra con profunda fortaleza que aún con todas las agresiones y con todas las dificultades que se plantea, tiene el músculo y la fuerza para precisamente avanzar. ¿Por qué discutir sobre el fascismo? ¿Por qué discutir sobre la necesidad de la paz? ¿Por qué generar conciencia? No hay nada más importante que precisamente ser un ser consciente, ser un ser con visión histórica, con concepción sobre el país y sobre la concepción del desarrollo. Si esa concepción, si esa conciencia no se tiene, uno es preso precisamente de las campañas que pretenden aniquilar a la República. Pero adicionalmente, entender y visualizar que estamos hablando de un proyecto histórico. Un proyecto histórico significa cambiar la estructura de la sociedad. ¿Qué significa la estructura de la sociedad para el comandante Chávez? Significa cambiar los rasgos desde el punto de vista de las bases culturales, desde el punto de vista de las bases éticas, los códigos de valor de la sociedad. Es decir, aprender a la solidaridad, aprender a entendernos, a respetarnos, a convivir. Significa la dimensión desde el punto de vista social, significa la dimensión desde el punto de vista económico, significa la dimensión desde el punto de vista político, significa la dimensión desde el punto de vista espacial. Cambiar una sociedad no es una cosa que es de dos a tres días. Tenemos 500 años con un modelo de sociedad. La revolución bolivariana plantea una concepción distinta que es una nueva arquitectura, una nueva dimensión, una nueva forma de ser la sociedad, precisamente, para que los niños, los adultos mayores, para que los jóvenes, todas las personas tengamos donde vivir y donde desarrollarnos. Fíjense, hablando de ese comandante Chávez, además de sus premisas, yo tomé también del libro azul esta frase que si me lo permite se la leeré, dice, el hombre, ese ser de nervio, sangre y razón, debe trascender los límites de sus propias miserias individuales y ubicarse en el ámbito fértil. ¿Hay gente que no tiene claro eso dentro de las asambleas, dentro del Estado? No, yo creo que, bueno, puede que lo exista, pero evidentemente, el plantearlo como un punto de discusión está en la pregunta uno, está de provocador en la asamblea en la pregunta uno. ¿Por qué eso es importante? Porque asumirse, precisamente, como una, la visión social desde el punto de vista del ser humano es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad, ver la integralidad, pero bueno, si es la revisión desde el punto de vista del tamizado, probablemente una asamblea dirá, bueno, yo quiero evaluar a los entes públicos, quiero evaluar al funcionario, al servidor público en función de cumplir con esa premisa, eso probablemente sería una de las propuestas, el presidente de la república lo plantea como la indolencia, la indolencia de institución, el burocratismo, ¿no podría? El burocratismo, la indolencia, esos aspectos forman parte de la evaluación del Estado y evidentemente de elementos de transformación. Esos aspectos que estás haciendo referencia son el primer elemento desde el punto de vista de la discusión, es la conciencia política, la conciencia de la sociedad, la conciencia y la identidad desde el punto de vista de la nación y posteriormente que se hace la conciencia, entonces tú pasas a temas muy concretos. ¿Cuáles son temas concretos, por ejemplo, de la Venezuela 30 años? Por ejemplo, ¿puede existir la Venezuela de 30 años si agarran y regalan el petróleo de Venezuela? ¿Puede existir la conciencia de 30 años si se vende la faja petrolífera del Orinoco? Si agarran los de los amos del valle y precisamente desde su concepción permanente de que las riquezas del país son de ellos y no son de la nación, entonces podría desarrollarse un país? Bueno, ahí estás hablando precisamente de la concepción de desarrollo. Puede existir una concepción de desarrollo de 30 años donde sencillamente estemos como población aglomerados en pocas ciudades y no tengamos el desarrollo integral equilibrado desde el punto de vista del territorio. Podemos tener una concepción de desarrollo si a partir de lo que nos hicieron en la guerra no diversificamos el aparato económico productivo. ¿Cómo vamos a tener por ejemplo una oferta para nuestra juventud si no tenemos el desarrollo de nuevas ciudades, nuevo sistema educativo, nuevo sistema tecnológico, nuevos desarrollos de la misión vivienda precisamente para que el joven vea la importancia de empoblar, desarrollar parte de nuestro territorio y tener una diversificación desde el punto de vista de todo nuestro aparato productivo, el desarrollo de la tecnología? Es decir, que cuando nosotros hablamos de la posición político-ideológica se traslada en algo concreto que es cómo es el país. Ese cómo es el país no está castrado ni separado de la visión político-ideológica, es una consecuencia. El modelo que nosotros tenemos hoy, la expresión territorial, la presencia de barrios en las ciudades, la presencia de lo que a ellos les gustaba llamar zonas marginales, etc., corresponde con un modelo de exclusión económico y social y precisamente cambiar ese modelo político, ese modelo social, significa tener un país distinto. Por eso la importancia de lo que estamos hablando. El tener el poder político, el tener el poder social en manos del pueblo, significa la posibilidad real de construir ese otro modelo de país. Fíjese, para concatenar eso del comandante Hugo Chávez, yo se lo comentaba fuera de cámara, pero lo voy a hacer también delante de ella, y es el tema de que el comandante Chávez hablaba mucho de la traición, del ego, del divisionismo. Lo mismo, lo mismo hace el presidente Nicolás Maduro este lunes. Esa locución duró alrededor de una hora y 52, 53 minutos. A lo sumo, el presidente debe haber dedicado una hora y 10 minutos sobre este tema, el tema de lo que usted me está explicando y del tema además de lo que ha sido la traición y lo que ha sido los egos y el individualismo. ¿Eso es algo latente que está dentro de este Congreso? No es que está dentro del Congreso, el Congreso tiene la función de analizar, ver los problemas de la realidad de la sociedad venezolana y a partir de ellos construir una ruta de trabajo y una ruta de desarrollo de nuestra revolución. El presidente plantea el principal concepto, la principal razón de ser del Congreso tiene que ver con la hoja de ruta para avanzar, para la ofensiva desde el punto de vista revolucionario. Es ofensiva, por supuesto, supone lo que haya que cambiar, lo que haya que modificar, modificarlo y por supuesto la ratificación de aquellas cosas positivas que se tienen y las rutas de avance. Ahora, tú haces referencia a la visión desde el punto de vista del planteamiento del presidente. Yo quisiera plantear una visión alternativa sobre eso, una visión alternativa. Nosotros tenemos una lectura que el presidente hace de la historia, de cómo permanentemente ha existido la visión de una oligarquía de pretender ser permanentemente preso a un país, de cómo la visión de la derecha ha sido permanentemente golpe, golpe, fascismo, fascismo. Es un guión, claro, repetido. Es un guión repetido, pero no solamente repetido de lo que tenemos ahorita inmediatamente, sino que es un guión que está desde que se traiciona a Bolívar, un guión que se tiene desde que se traiciona a Zamora, una visión que se tiene en cada una de las traiciones que ha tenido el pueblo venezolano. Es decir, que la traición no sencillamente es que fulano de tal agarró y se volteó en contra de una persona. Estamos hablando de un concepto, histórico, que es cómo una oligarquía sencillamente no le interesa nada de lo que significa el pueblo y permanentemente que algo suene a pueblo tiene que agarrar y sacrificar y abortar todas esas experiencias desde el punto de vista histórico. Posteriormente... Que también individualismo de esa oligarquía, sin duda. Evidentemente, el presidente habla del caudillismo, habla de la visión desde el punto de vista de los egos, habla de toda esa concepción, pero podríamos también decir al mismo tiempo que hace referencia el presidente sobre el tema de las traiciones, lo que significa cada uno de estos aspectos... Viene de Bolívar, además. Viene de Bolívar, pero también podríamos decir, para poner un tema positivo, desde el punto de vista de esa discusión, nosotros, por ejemplo, podríamos decir que hay una ruptura de paradigma en la revolución bolivariana en lo que es el desarrollo del concepto de la unidad y el concepto de la lealtad. Las revoluciones, en buena parte de los países del mundo, tienen la tradición y tienen la desunión como una constante del punto de vista... Pero ha prevalecido la unión. Tienen la constante del punto de vista de tradición y del punto de vista de desunión como una constante del punto de vista de desarrollo. La revolución bolivariana tiene dos grandes elementos, dentro de los muchos, pero dos grandes elementos de distinción. El comandante Chávez, una montonera que éramos en la izquierda, una montonera que éramos en las calles, el comandante Chávez nos da la connotación de pueblo, nos hace pueblo venezolano y el presidente Maduro tiene un gran elemento dentro de los múltiples elementos que tiene en esa épica que ha desarrollado y es garantizar la unidad de los revolucionarios para la construcción del futuro. Esos son dos elementos paradigmáticos que son muy importantes de elección de la revolución bolivariana con mucha humildad y que se lo ofrenda precisamente a los pueblos del mundo. Evidentemente, el tema que el presidente hace mucha referencia, mucho hincapié, tiene que ver con los egos. O sea, no puede haber un revolucionario impregnado de egos. No puede haber un revolucionario que agarra y ve una asamblea sencillamente y se va. ¿Se ha visto algunos, vicepresidente? Evidentemente, evidentemente y es parte de las luchas cotidianas. No puede haber una persona que llega a una camioneta, se baja de la camioneta, ve una asamblea y posteriormente se monta en la camioneta y se va y no habla y conversa de uno a uno con cada una de las personas. Nosotros somos parte de un pueblo, ocupamos cargos de dirección de manera circunstancial, pero somos militantes de una revolución y evidentemente es parte del proceso. ¿Cuál es la significación que plantea el presidente en el Congreso? Como tú tienes la función de meterme la cizaña, yo tengo la función de ratificar la metodología del punto de vista del Congreso. ¿Cuál es la función que tenemos en el caso del Congreso? Es hacer prevalecer la discusión de base a partir del martes próximo una primera oleada que se corresponde con la discusión a nivel de comunidades. Todas las personas tienen que asistir precisamente a esa convocatoria del punto de vista de las comunidades y un tema muy importante que es el método. Cuando la persona se sienta en la comunidad a hacer su asamblea a hacer después la asamblea en el circuito comunal hay varios elementos que distinguen. Parece una tontería pero lo referimos. El primero de ellos ¿dónde ocurre la asamblea? ¿A qué hora ocurre la asamblea? Bueno, la asamblea ocurre en el espacio de identidad de la comunidad. Ocurre a la hora natural de la comunidad porque si no son riesgos de secuestro esas asambleas. ¿Quién es la persona que lleva la relatoría? ¿Quién facilita la asamblea? Tiene que ser la persona que sea capaz de respetar y de asumir que lo que ocurre ahí en la asamblea tiene que ser con las palabras tal cual como ocurre. No somos intérpretes de la realidad. Tú dices una expresión yo tengo que anotar tal cual esa expresión y al finalizar la asamblea se lee y todos estamos de acuerdo en lo que está ahí planteado y es lo que se sistematiza. Eso es sumamente importante para ser un problema metodológico, instrumental pero eso significa construir respeto. Eso significa que yo te respeto en lo que tú dices aunque yo no esté de acuerdo. ¿Cómo la gente tiene la certeza de lo que se conversa dentro de esas asambleas va a llegar al congreso principal? Bueno. Y que no se quede solamente en la asamblea. Porque precisamente parte del proceso de sistematización lleva a primer punto la relatoría de la asamblea los acuerdos de la asamblea que además pasan a ser la visión programática de esa comunidad. Es decir no es que pasan a un sitio nosotros muchas veces vemos las cosas así como que pasa una estructura jerárquica y arriba es que se deciden cosas y tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a creer que el arriba es la base. Que lo que está en la cúspida precisamente de la toma de decisiones es la base de nuestro pueblo. Es decir que cuando tú en la asamblea estás y participas lo que estás acordando y eso es una de las cosas novedosísimas que tiene el planteamiento que hace el presidente de la república vamos a hacer el acá del plan nacional pero para construir el acá del plan nacional tú vas a tener el plan de tu comunidad hecho por ti mismo. Tú vas a tener el plan de tu ciudad partiendo de ahí pero entonces ¿quién va a poderle meterle muela a nadie sobre el plan de la comunidad? Porque esa comunidad es la que está acordando cuál va a ser su plan de desarrollo y el gran desafío que se tiene es que no se queda sola para el desarrollo del plan de desarrollo sino que todo el sistema de políticas públicas de los ministerios completamente tiene que corresponderse con esa visión que tienes en la comunidad. Mira voy a leer algunos comentarios vicepresidente si me lo permite no son así tan absolutamente tan cizañero pero dice por aquí Albert Kass dice una cosa es el gobierno y otra un partido político Claro Es cierto Claro son cosas distintas Dice Zuckeli Velasquez 6 Mar y Lenín proletariado poder al obrero Comentarios referencias también dice oír el centro occidente deseo que la articulación de cada ciudadano con las grandes misiones tiene que realizarse a través de una plataforma como la Venat sería más directo Se está adelantando al martes Claro Pero una propuesta Esas son propuestas que deben ir hacia las asambleas y ver las características que tienen para que puedan ser precisamente incorporadas Dice también Miriam Carrer dice felicitaciones para los dos Chávez vive Maduro sigue desde la grita municipio Jauregui del estado Táchira Vicepresidente hablando de esas propuestas usted me ha mencionado muchas cosas del día de hoy que quedan para además la reflexión de cara a lo que va a ser este congreso Si usted se quitara la investidura ¿Cuáles serían las dos propuestas principales que usted le haría al estado para mejorar No, primero yo no tengo investidura Bueno, pero investidura de ministro pues de vicepresidente usted también está en un cargo no le digo investidura presidencial pero usted está en un cargo decimos los periodistas investidura por respeto Yo creo que de los grandes puntos de transformación de la sociedad un gran desafío es la territorialización del estado que el estado logre precisamente tener una base territorial por ejemplo en el caso Eso se falta Eso es indudable porque además la territorialización te genera una conexión desde el punto de vista del trabajo desde el punto de vista de los métodos de la dinámica de los procesos que es un cable a tierra permanente pero adicionalmente ¿Cómo está constituido un país? ¿Un país como ¿Cómo está constituido? ¿Cómo tú estás aquí trabajando? Este es un espacio y un ámbito de trabajo pero tienes un espacio de residencia tienes un espacio donde tienes una comunidad es decir que todos habitamos en un espacio y en un tiempo y tenemos relaciones sociales a partir de ese espacio y ese tiempo una de las cualidades que es esa dimensión territorial que plantea el comandante Chávez que es uno de los grandes aspectos del punto de vista teórico de ese aporte significa que si nosotros hacemos y vamos por la construcción de una democracia directa lo que nos importa es cómo logramos las formas funcionales las formas representativas de organización de ese ser social es decir si nosotros como seres humanos vivimos en comunidades de comunidades vivimos en sectores urbanos vivimos en ciudad eso significa que tenemos niveles de problemas y características desde el punto de vista de los problemas es distinto el problema que puedas tener tú viviendo en X sector de la ciudad al que vive en otro sector de la ciudad es decir que eso te da un nivel de identidad si nosotros atendemos y usamos esos problemas esas necesidades como motores desde el punto de vista de la organización social pasamos a tener elementos que nos generan unos saldos políticos organizativos fundamentales para la transformación de la sociedad en sí mismo entonces el primer tema que yo diría es precisamente el componente desde el punto de vista de la territorialidad del estado y el segundo componente yo diría que es la construcción definitiva de un estado popular democrático con la construcción precisamente del poder popular y del poder comunal ¿cómo se hace eso? ¿cómo se construye eso? bueno viene precisamente con la edificación donde el protagonista el actor que es el pueblo que es la comunidad que es el trabajador de la fábrica forme parte directamente desde el punto de vista de las estructuras de decisión del estado venezolano eso no es una tontería eso no es un aspecto menor así se construye una de las doctrinas desde el punto de vista de la teoría política que es la doctrina de la democracia directa donde precisamente el estado no es un mediador entre la sociedad civil y el pueblo sino que está constituido el estado precisamente por nuestro pueblo William Cacique me dice en las oficinas públicas no hay espacio para el debate propongo un espacio tipo los lunes cívicos de hablar del fascismo por ejemplo perfecto todo ese tipo de propuestas están allí claro no, no están ahí hay que hacerlas pero bueno están en el debate político es muy importante esa es la idea fíjate que esos son los planteamientos y eso da cuenta de la trascendencia de lo que está planteando el presidente de la república algunas personas piensan algunas personas dicen a veces de manera de manera banal no, no es que esos temas de discusión son de políticos esos temas de discusión no, es que con esos temas de discusión es que se generan procesos de liberación o no liberación desde el punto de vista de un país es la conciencia política es el proceso de repolitización desde el punto de vista de nuestra sociedad lo que nos va a permitir pasar a una fase de ofensiva desde el punto de vista de la construcción de nuestro futuro fíjense hablando además de estas asambleas yo lo he estado escuchando estos días que usted ha hecho cuantas de aquí al martes yo creo que desde este martes está movilizado desde la reunión que sostuvieron usted me podría además dar un tubazo aquí como periodista el día lunes el presidente hizo el programa con Maduro Más se reunió antes con ustedes en Palacio Blanco si no me equivoco y el día martes ustedes sostuvieron un encuentro y ese encuentro por una foto que vi llamó el presidente Nicolás Maduro que distinto puede haber dicho el presidente Nicolás Maduro allí que no lo dijo el día lunes más temprano bueno si la reunión fue en el Salón Boyacá lo llamó verdad la interacción ahora es más rápida por teléfono una videollamada yo vi si el presidente está llevando directamente todo el proceso toda la dinámica de la consulta direcciona lo que corresponde los aspectos que se puedan tener sobre todo porque es un tema de amplia importancia para la construcción del Estado venezolano y de amplia importancia desde el punto de vista del desarrollo de nuestra revolución yo podría decir que el tema trascendente uno de los temas de los múltiples que planteó esa reunión fue bastante prolongada extensa la reunión total habrá durado unas 7 8 horas entre todos los compañeros de la comisión que designó el presidente y el presidente le dedicó cerca de una hora a la discusión a la conversación directamente en esa dinámica cuál yo podría decir que es el tema paradigmático el mayor acento si ese es un título no hay que decir es asumamos la visión trascendente que tienen las reuniones que vamos a efectuar precisamente en el próximo congreso no es un tema banal no es una tarea más que es uno de los aspectos muy importantes que se reclama desde el punto de vista de las bases de nuestra militancia pero eso te dice no es un congreso más y una de las visiones que plantea nuestra militancia que se plantea en nuestras bases es una concepción en contra del tareísmo en contra de la visión de que permanentemente hay una tarea una tarea que sustituye a otra tarea y el presidente de la república nos plantea la profunda visión de conciencia nos estamos debatiendo las fórmulas la manera el ver cómo precisamente es la construcción de la Venezuela en 30 años pero eso no es la Venezuela en 30 años sino que la Venezuela en 30 años tiene un cable a tierra hoy aquí que es el acá del plan de la 7T cuando algunos pretendieron quemar el país cuando algunos se la pasan pretendiendo pedir más invasión se la pasan pidiendo sanciones en contra de Venezuela bueno nosotros planteamos el presidente de la república plantea que esa historia hay que pasarle la página y hay que construir una historia de trabajo una historia de gestión de concreta de eficiencia para precisamente avanzar ellos estaban con el fascismo estaban con la agresión y el presidente hace su primer acto de gobierno convocando a la consulta popular ellos están con el fascismo pidiendo sanciones desconociendo los poderes de la república y el presidente llama a construir el acá del plan de la patria la visión programática de cada una de las comunidades es decir que mientras ellos están pretendiendo destruir el país el presidente está diciendo mira viejo ya está bueno pónganle un parado a lo que están haciendo y vamos a dedicarnos a trabajar por nuestro pueblo y por el bienestar de nuestra sociedad lo que pasa es que con la oposición y disculpe que opine de eso es que ya es algo que no se puede cambiar porque como usted dice son años con un mismo guion y no es de usted me relataba del 2014 pero del 2002 del golpe de estado del comandante Chávez han pasado 22 años de eso y la historia del guion sigue siendo el mismo pero lo que si se puede cambiar es el estado que es algo que está llamando es correcto es correcto es correcto pero también es importante que hay una parte de la población que no forma parte de la élite de la oposición hablo de la oposición esa fascista y entreguista correcto pero es responsabilidad nuestra de todos los militantes cada vez enamorar a más gente cada vez cautivar a más gente cada vez ganarnos a más gente para la construcción de la nación para la construcción del bien superior que es el bien precisamente de la república eso es una de las metas que tenemos precisamente todos los venezolanos y todas las venezolanas agarrar y ver que por encima de todas las cosas está la nación por encima de todas las cosas están los intereses como país y ese interés como país está chocando con el interés de estos fascistas está chocando contra quienes piden sanciones está chocando contra quienes niegan los poderes de la república está chocando contra quienes sencillamente quieren permanentemente dejarnos en anclado es como si no dijieran piensa cualquier persona que nos escucha es como si te dijeran mira vamos a volver a las colas de los bachaqueros mira vamos a volver a la violencia de los bachaqueros mira vamos a volver a que te digan que sea mal vista la migración venezolana en el exterior y que lo vean como una plaga como dijo Borges en el exterior es decir que alguna gente quiere volvamos al pasado pasemos esa página una vez por todas ya pasamos las elecciones presidenciales ganó el presidente Maduro construyamos la Venezuela del 2030 fíjese dice Miguel Vladimir Pacheco antes de escuchar algunos audios dice lo siguiente camarada para acabar con el fascismo hay que cambiar el código procesal penal para que haya paz una propuesta también correcto anótela allí en la página fíjese vamos a escuchar algunas notas de audio del 0412 334-5488 ponga la primera señor director por favor buenas noches yo soy Machado Estado La Guaira una cosa que considero que es esencial y vital ahora que estamos hablando ahora que está hablando el ministro en entes de transformaciones es la necesidad de transformar de una vez por todas el transporte público en Venezuela no podemos seguir si estamos hablando del socialismo del siglo XXI con un transporte del siglo XX obsoleto con unos operadores que son la mayoría pero sobre transporte superficial con un nulo con una nula cultura de servicio una nula formación un total y respeto y abuso a los pasajeros a los estudiantes a los adultos mayores es necesario que se modernice el transporte público en Venezuela y en el caso específico de La Guaira yo he propuesto varias veces que se establezca un sistema que pudiera ser de un trolebus para la movilización interna a nivel del estado y del municipio y un sistema de ferrocarril de carga y pasajeros que conecte La Guaira con el resto del país es inconcebible que el primer aeropuerto del país y el segundo puerto del país no tenga una conexión adecuada con el resto del país que todo sea por carretera por autopista y dependiendo de gandolas y de autobuses y autobusetes y con todos los inconvenientes que sabemos que traen comenzando por los transportistas que son lamentablemente no creo que están a la altura de lo que el país necesita entonces quiero quisiera saber qué hay de propuesta en transporte público terrestre muchas gracias una de las propuestas que me imagino que va a escuchar a partir del día martes correcto además yo quisiera significar unos aspectos ahí el presidente está pidiendo efectos del congreso digamos los 100 temas concretos que podrían asociarse al acá del plan de la 7T evidentemente el transporte es uno de ellos pero podríamos decir que probablemente es más de uno de ellos porque si nosotros pensáramos en lo que plantea el compañero no podría significar y decir bueno mira es el tema de la calidad del servicio de transporte puede ser un tema puede ser la disponibilidad de unidades puede ser lo que corresponde a costo del pasaje por decir tres temas que pueden estar cada una de esas aristas se va a componer después de cómo se resuelve es decir si yo por ejemplo digo disponibilidad de vehículos tengo que hablar de la producción de la fábrica tengo que hablar de los repuestos es decir que para el problema que aparentemente es el enunciado del problema se nos tiene que construir desde el punto de vista del diseño de una política pública concreta eficiente real tangible para resolver ese problema es un aspecto fundamental porque son los alcances vamos a hacer el pulseo de los problemas que están planteados pero no basta con los pulseos sino que diseñar los combos de soluciones que nos permitan tener políticas públicas para cada uno de esos aspectos por eso la trascendencia fíjate ahí hay un tema enunciado y como ese tema enunciado se pasa precisamente al desarrollo integral de una solución voy a leer aquí un comentario de Melindo Rondón dice estoy sumamente convencido que la formación socialista del venezolano debe ser ontológica es ideologizar a cada uno de nuestros ciudadanos y debe ser desde un desde una epistemología de izquierda real correcto bueno fíjese vamos a realizar una pausa aunque usted no crea tenemos una hora conversando pasa rápido el frío yo sé que lo está está causando estrago al vicepresidente Ricardo Menéndez pero vamos a la pausa al regreso usted va a responder algunas interrogantes de otros colegas y vamos a hablar de otro tema que es el tema de los índices usted habló en su momento del índice de la pobreza extrema del índice del desempleo Venezuela viene mostrando francos resultados por así llamar no sé si es la palabra adecuada de recuperación económica lo ha dicho recientemente el Banco Central de Venezuela vamos a hablar de eso también vamos a la pausa recuerde puede participar con nosotros arroba jriobof en instagram en tiktok jreperiodista y el 0412 334 5488 a la pausa y ya regresamos con el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez no se parte bueno continuamos con su programa a pulso recuerde usted puede participar con nosotros arroba jriobof en instagram en tiktok jreperiodista y de inmediato vamos a pulsa en los medios nos acompaña via streaming vanesa maita periodista de tvs hugo guanipa periodista de rnb y carlos peñalosa periodista de globovisión vamos a comenzar si lo puede poner allí señor director no hay problema a full para verlo saludo vamos a comenzar con vanesa buenas noches vanesa como estas tu pregunta para el vicepresidente adelante feliz noche para ti julio para todo el público de venezolana de televisión de parte de todo el equipo de tvs vicepresidente muchos saludos bueno comenzamos con esa gran convocatoria por supuesto el congreso del bloque histórico congreso nacional que como usted bien lo ha dicho agrupa también en las cinco generaciones pero quisiera saber también cómo amalgamar este nuevo sistema de fuerzas que ha llamado el presidente nicolás maduro tres anillos de fuerza el primero la paz el segundo el poder territorial el poder comunal y el tercero esas nuevas alianzas que hay que hacer en el aspecto económico social y cultural otro de los puntos que quisiera por favor bueno que nos compartiera experiencias es sobre ese hecho inédito que en el panorama nacional hemos visto un hecho que debemos colocarle bien hecho en Venezuela y es justamente las consultas populares esa nueva manera de planificar desde el territorio y que ella lleva ya esta segunda consulta en los más de cuatro mil quinientos circuitos comunales a día de hoy podría compartirnos cuál es ese saldo organizativo cuantitativo cualitativo luego de estas elecciones generales como le llamamos nosotros acá en Venezuela y como último punto una reflexión usted como vicepresidente de planificación nacional hagamos un ejercicio de visualización cómo ve a Venezuela en dos mil cincuenta cómo ve a nuestro país pues en futuro treinta años empezar por la última seguro muchas gracias fíjate el primer punto para las asambleas para la dinámica que vamos a tener en el congreso se asume un tema prácticamente inédito de los métodos de trabajo y procesos que tiene que ver con las cinco generaciones cruzadas adicionalmente por las siete fuerzas vamos a hacer un primer alto en eso ahí vamos a estar discutiendo todas las generaciones cada uno de esas fuerzas en todas las T en todas las transformaciones es decir y por eso la importancia que nosotros no vamos a tener un solo ángulo de análisis sobre un problema sino que vamos a tener el ángulo de lo que piensa la juventud lo que piensa el adulto mayor la visión desde el punto de vista integral eso va a permitir varias cosas va a permitir tener códigos de comunicación o sea cómo nos comunicamos con los jóvenes cómo nos comunicamos con el adulto pues son distintos códigos no hay un solo código de comunicación hay un solo lenguaje nos va a permitir saber cuál es la percepción que se tiene sobre un problema determinado cuál es la necesidad que se tiene sobre un problema determinado y eso adicionalmente por la singularidad de cada una de las fuerzas que están convocadas precisamente al tema del debate pero adicionalmente cuando le pones un componente podríamos estar diciendo que es 5 por 7 por 7 porque es por cada una de las T que está concebida y que ya se había anunciado anteriormente la importancia que tiene las T son el tema económico el tema de la ciencia y la tecnología el tema de lo que corresponde a la soberanía y la seguridad en el caso de nuestro país lo que se corresponde específicamente con el desarrollo y la protección social el tema asociado al poder político al desarrollo del poder popular el poder político la lucha contra la corrupción la lucha por la eficiencia por la transformación del Estado lo que se corresponde con la ecología pero en la ecología adicionalmente está el derecho a la ciudad y los servicios y adicionalmente lo que se corresponde con la geopolítica es decir que estamos viendo como en cada una de esas telas la gente libremente se asocia con el tema que más ve relación con que más tiene interés y a partir de eso genera el debate y genera sus propuestas mira que más democracia que puede ser precisamente eso y que adicionalmente sobre eso la sistematización de todas las experiencias acudiendo a lo que son las bases de datos la georeferenciación la big data y el análisis dialéctico desde el punto de vista de las dinámicas de trabajo en una asamblea bueno se le van a presentar al presidente las 100 grandes temas los aterrizajes concretos que tiene el plan de la 7T para el desarrollo de nuestro país es decir y quiero ratificarlo mientras algunos están permanentemente conspirando contra la república el presidente está centrado en tener la agenda concreta de acción del plan de la 7T para resolver los problemas de los venezolanos y las venezolanas ese es el primer punto vinculado al tema de los anillos y por eso la trascendencia cuando decimos los anillos además es muy muy importante que veamos que no estamos circuncribiéndonos solamente a nosotros tenemos que buscarnos a todos absolutamente incluso a los que no piensan igual hoy en la asamblea por ejemplo en la guaira uno de los planteamientos que se hacía era la importancia y la trascendencia que tiene que en la asamblea en la dinámica de discusión esté el contrario tiene que estar el que piensa distinto tiene que estar el que tiene otra posición el que tiene otro argumento no es una asamblea entre iguales sino que tiene que ser entre todos con la diversidad de temas que tengamos pero bueno si hay un parámetro que nos une el parámetro que nos une es el bien común la constitución nacional ese es el parámetro que nos une si hay un tema de alguien que dice no yo quiero estar con ustedes pero yo quiero que te invadan el país yo quiero sanciones no vejo estamos en una cuestión distinta el segundo planteamiento que tú hacías tiene que ver con las consultas populares bueno el presidente Muyalo Chávez el presidente Maduro Muyalo Chávez va soltando dinámicas y en esas dinámicas ya nos lleva por la segunda consulta desde el punto de vista popular pero esas consultas están desatando dinámicas están generando procesos y pareciera que en esa dialéctica un proceso inminente que se está generando es la obligatoriedad de la territorialización del estado venezolano no ministerios aéreos no liderazgos aéreos no la visión desde una oficina con aire acondicionado sino que los pies en la tierra con los problemas cotidianos con los problemas que se presentan en cada uno de los territorios es un aspecto que es paradigmático es fundamental desde el punto de vista de los procesos de transformación de nuestro país y que precisamente tiene una visión de desarrollo la otra pregunta es uno de los temas centrales del congreso que está convocando el presidente de la república ¿cómo nos vemos a 30 años? ¿cómo soñamos que vamos a ser a 30 años? mira en 30 años cuando sea el 2050 nosotros por ejemplo vamos a haber pasado el bono demográfico ya en nuestro país ya la mayor parte de la población eso que nosotros siempre decimos no la mayor parte son niños y jóvenes y eso no va a ser así la mayor parte de la población va a estar en etapa productiva nosotros en ese momento tenemos que agarrar y cambiar todo nuestro sistema educativo todo nuestro sistema de ciencia y tecnología para que esa población que está pasando etapa productiva esté alineada y orientada en su formación con los nuevos motores económicos productivos del país pero incluso podríamos decirlo que si no lo hacemos la base demográfica que vamos a tener en adultos mayores con lo que corresponde con las bondades que estamos dando desde el punto de vista de la revolución bolivariana no va a haber la base económica para poder generarlo para poder mantenerlo porque estamos hablando de aumentar la longevidad estamos hablando distinto a lo que dice el Fondo Monetario Internacional por cierto que dice que eso es como una especie de castigo nosotros queremos que nuestros adultos mayores vivan más tiempo queremos que tengan mejor calidad de vida queremos que existan espacios de esparcimiento queremos que existan condiciones desde el punto de vista de dignidad de la salud la educación todos los aspectos y eso evidentemente implica unas bases económicas y unas bases financieras para que eso pueda existir y eso significa que hay que producirlo y producirlo significa que hay que diversificar el aparato económico productivo pero nos imaginamos también un sistema de movimiento mucho más eficiente un sistema de movimiento de conexión entre las ciudades el que viene de Ciudad Guayana para ir a los Andes no tiene por qué pasar por Caracas tiene que tener un sistema de movimiento distinto del país tiene que tener una arquitectura distinto al espacio tenemos que tener una configuración del sistema de ciudades distinto tenemos que tener la oportunidad de tener regiones internas a la visión del país con amplia visión de desarrollo nuevos epicentros el Tigre Tigrito Santomé un nuevo epicentro desde el punto de vista de desarrollo del país Anaco un nuevo epicentro desde el punto de vista de desarrollo del país cuando hablamos por ejemplo del Guarico un nuevo epicentro desde el punto de vista de desarrollo del país y no solamente la Concepción donde son las ciudades capitales las que tienen un imaginario desde el punto de vista de desarrollo ¿cómo hacerlo? afortunadamente hay una revolución tienes una misión vivienda que va a generar de aquí a los próximos años los habitantes del país más del 40% de los habitantes de Venezuela van a estar viviendo en desarrollo de la misión vivienda de Venezuela evidentemente eso plantea la necesidad que no solamente sea la vivienda sino que sea el urbanismo y hacer ciudad para que precisamente tengamos un patrón distinto desde el punto de vista de la ocupación del espacio público el espacio público como un espacio de encuentro de desarrollo y no solamente el centro comercial como el espacio donde la gente se cruza y se ve es decir que la Venezuela del futuro si uno la ve si uno la piensa es una Venezuela primero que para que pueda existir tiene que tener una revolución sin una revolución no es posible la defensa plena de la soberanía y de los intereses nacionales sin una revolución simplemente somos el plato apetecible la faja petrolífera de los rinocos que se quieren robar para hacerla precisamente presa del imperialismo norteamericano para que tengamos precisamente el ejercicio soberano de nuestro país solamente en una revolución y en la construcción del socialismo es posible queremos que exista un estado fuerte desde el punto de vista de la concepción de la defensa de los derechos de nuestra población queremos que exista un desarrollo pleno desde el punto de vista del habitante queremos que exista un proyecto de país de nación para nuestros jóvenes es decir que la Venezuela del futuro se va a recordar mucho porque quienes estemos en ese 2050 toda nuestra generación va a estar en el 2050 vamos a saber que eso cuando nos paremos ahí en el 2050 digamos los 300 años digamos nosotros que estamos aquí tenemos que recordar que estamos aquí porque batallamos en el 2020 2021 2023 2024 y que en el 2024 nos ganamos el derecho del futuro ese derecho del futuro que precisamente vamos a tener todas y todos nosotros bueno vamos ahora con Hugo Guanipa periodista de Radio Nacional de Venezuela adelante Hugo buenas noches muy buenas noches Julio muy buenas noches vicepresidentes fíjense la pregunta que yo quisiera hacerle ahí hablamos del presidente Hugo Chávez como realizó diversas consultas referéndum para acercar el poder popular y quisiera preguntarle si de las propuestas que surjan del Congreso es posible que puedan llevarse a la constitución a través de una reforma o un referéndum para garantizar que en ese año 2050 se mantenga en el tiempo por ejemplo que tengamos que en una elección presidencial no se inscriba un candidato que ha vivido en el extranjero y de repente regresa y se lanza a la presidencia o un candidato que apoya la agresión el robo de nuestros recursos y después viene al país como si nada porque seguramente eso lo va a estar allí discutiendo el pueblo es decir esas propuestas que surjan ahí en el Congreso es posible que se puedan llevar a la constitución a través de una reforma o un referéndum Sí bueno en realidad eso es una pregunta para el presidente de la república y las iniciativas que pueda tener cuando se le lleven las distintas propuestas en la plenaria desde el punto de vista del trabajo que se efectúe yo me atrevería solamente a dar unos elementos evidentemente nuestra sociedad tiene que vacunarse contra el fascismo nuestra sociedad tiene que vacunarse contra el imperialismo esos son temas indudables desde el punto de vista del desarrollo ahora bien nosotros tenemos una constitución tenemos una carta de navegación desde el punto de vista de la construcción democrática y eso evidentemente son parte de los blindajes y no son blindajes menores debemos recordar que cada vez que ha habido una coyuntura desde el punto de vista histórico el presidente de la república tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro han invocado dos temas centrales y hagamos una revisión histórica para que los veamos dos temas centrales se ha dicho siempre me resteo con el pueblo y buscar la salida dentro de la constitución bolivariana cuando por ejemplo se planteó en el año 2017 una coyuntura como la violencia que nos querían llevar en el año 2017 debemos recordar ese primero de mayo donde el presidente Maduro convoca a la constituyente del 2017 para la paz ahorita que venimos precisamente donde una oposición antes de las elecciones porque probablemente la memoria no es frágil pero casi que nueve meses antes de las elecciones el 28 de julio la oposición ya había dicho fraude es decir que ellos tenían un guión preestablecido y la solución que encontró el presidente de la república fue dentro de la constitución precisamente ante ese intento de un ciberataque ante ese intento de vulnerar la república el presidente dentro de la constitución va al tribunal supremo de justicia a buscar una alternativa y una solución desde el punto de vista de lo que está planteado es decir que siempre el aspecto de Estado nuestro pueblo y el desarrollo de la constitución bolivariana ahora bien lo que estamos viendo en esta consulta en este proceso en este congreso que está convocando el presidente de la república es nada más y nada menos que procurar ir a una etapa superior de salto cualitativo en el desarrollo de la revolución bolivariana y todo apunta a que ese salto cualitativo que está planteando el presidente en cuanto a la revolución bolivariana tiene que ver precisamente con la radicalización de la construcción de la democracia directa con el reconocimiento de el lunes que viene vayamos a las asambleas por los circuitos y vayamos al debate del asteno estamos apoderando precisamente empoderando lo que es el debate lo que es la discusión para ir hacia la construcción la única transición que hay en venezuela que es la transición al socialismo culminamos con carlos peñalosa periodista de globovisión adelante carlos buenas noches buenas noches julio buenas noches también al vicepresidente y por supuesto buenas noches a todos los venezolanos que a esta hora nos sintonizan vicepresidente quería consultarle y una reflexión también se lo preguntaba en el segmento anterior en el tema de las audiencias la perspectiva que a veces hay del partido y el estado de cómo diferenciar estas dos cosas entendiendo el resultado del 28 de julio por supuesto dando como cierto lo que ha ratificado al tribunal supremo de justicia que nos habla de un país que está dividido en dos grandes bloques si se suma lo que sacaron los sectores políticos de la oposición es algo cercano a los 47 puntos porcentuales cómo hacer que todas estas propuestas que de alguna manera son percibidas por un sector del país como propuestas más vinculadas a la corriente política que a una política de estado cómo sumarlas en ese contexto donde precisamente pareciera que el país está polarizado eso por un lado y también hablaba del tema de la Venezuela de los próximos 30 años cómo ve en ese camino que por lo menos este primer tramo de esos próximos 30 años hoy está marcado por lo que ocurrió precisamente el 28 de julio y cómo los países de la región hoy tienen visiones encontradas respecto al tema de la figura del ejecutivo y que por supuesto en ese sentido de planificar esa Venezuela 2030 pasa por el camino de la relación normal con los países de la región la relación normal con los potenciales socios comerciales de Venezuela desde el punto de vista petrolero que hoy está sujeta por supuesto a todo lo que tiene que ver con esta coyuntura política y las relaciones con Estados Unidos bueno el primer tema ahí en la teoría política hay unos aspectos que han estado históricamente por ejemplo uno de los aspectos es el tema de división de poderes como uno de los aspectos desde el punto de vista de teoría política en Venezuela evidentemente hay separación desde el punto de vista de los poderes pero luego se hace una especie de mezcolanza ¿no? donde se pretende tildar a la democracia venezolana primero con el tema supuestamente de división de poderes y luego con el tema supuesto de lo que representa un partido político y lo que representa el Estado yo sobre eso por supuesto no es lo que plantea el periodista pero yo solamente quiero alertar sobre este tema hay que tener cuidado con las trampas cazabobos o sea esos son trampas cazabobos lo que está ahí planteado ¿por qué? porque primero que nada hay una elección esa elección tiene unos partidos políticos esos partidos políticos sacan una mayoría de votos gana el candidato y ese candidato ocupa la presidencia de un país listo evidentemente hay un partido de gobierno hay el ejercicio de un gobierno pero bueno eso ocurre aquí y en todas las democracias absolutamente desde el punto de vista del desarrollo de una nación ese aspecto luego hay un aspecto yo no no lo voy a dejar pasar que es numérico no es 47% la relación la relación numérica que da eso es cerca de 42% del sector de oposición versus 52% el presidente de la república esos son los resultados finales luego hay otras opciones de distintas candidaturas que no se puede permitir porque es un irrespeto con los sectores políticos endosárselos a alguien esos otros sectores políticos existen y tienen otro puntaje y tienen otras cosas es decir que hay unos resultados electorales pero podríamos decir esos son los resultados electorales en Venezuela pero podríamos pensar para ver las democracias del primer mundo pues como son las democracias del primer mundo como es la democracia de Estados Unidos bueno ellos tienen personas que no sacan la mayoría de votos no sacan la mayoría de votos y ocupan la presidencia de la república Estados Unidos tiene varios presidentes de la república que no obtuvieron la mayoría de votos obtienen la mayoría de los colegios electorales es decir elecciones de segundo grado y con eso es que resuelven quien es el presidente de la república en Venezuela se resolvió popularmente y es el otro tema es una precisión de lenguaje el consejo nacional electoral definió quien había ganado las elecciones el presidente de la república mete un recurso que ratifique el resultado que dice el consejo nacional electoral es decir que ya se pronunció el consejo nacional electoral y se pronuncia también el tribunal supremo de justicia es decir que este tema de alguna manera está dilucidado está de alguna de alguna forma planteado hago ese planteamiento ¿por qué? porque una de las cosas que tenemos que insistir es la necesidad de enfocarnos sobre los temas fundamentales del país y esos temas pueden ser temas de debate temas de discusión pero nos anclan a una discusión tediosa odiosa inesia que nos ancla con el pasado el proceso electoral se acabó el proceso electoral ya se acabó nos corresponde gobernar efectuar gestión y parecerá que hay algunos que están permanentemente tirando trapos para que no se atiendan los problemas de los venezolanos no el presidente de la república dice que se atienden los problemas de los venezolanos y que esa es la prioridad desde el punto de vista del trabajo que se tiene luego la segunda pregunta tiene que ver con el desarrollo de la venezuela del 2030 y ahí hay varios aspectos parece muy interesante el planteamiento pero hay varios aspectos el primero es que el desarrollo del país el desarrollo de la venezuela del futuro parte de la premisa de que no admite chantajes porque un chantaje es la negación de la soberanía de acuerdo tú te relacionas con los demás países a partir de una relación de respeto verdad si a ti un país agarra y te dice este no ese avión que está volando por ahí lo paro aquí después agarro aunque sea tu avión agarro y se lo mando a Estados Unidos y lo descuartizo y es el avión con que se efectúa la carga desde el punto de vista de un país donde vienen las vacunas donde vienen las medicinas bueno eso no es una relación de respeto pretender confiscar los derechos de otro país no es una relación de respeto entonces pretender que no mira quédate callado quédate tranquilito para ver si puedes relacionarte con ellos pero si te quedas calladito probablemente te acepten no no eso no somos los venezolanos eso no somos los bolivarianos eso no somos los hijos de Bolívar no somos los hijos de Chávez así no somos nosotros nosotros somos para que exista desarrollo de un país para que exista el desarrollo soberano de un país bueno tiene que haber sencillamente respeto ahora adicionalmente probablemente eso le quita el sueño algunos en el norte afortunadamente la revolución bolivariana tiene un espacio de inserción en el mundo tiene un espacio de desarrollo tiene una geopolítica de paz tiene una geopolítica de paz de inserción donde tiene una relación con China tiene una relación con Rusia tiene una relación con los BRIC tiene una relación con Irán es decir tiene una relación de geopolítica de paz y hay espacio de inserción yo entiendo insisto no es lo que plantea el periodista pero yo aprovecho la pregunta yo entiendo que algunos tienen el chip de una neurona de Miami metida en la cabeza no hay un mundo más allá de Miami hay un mundo más allá de Estados Unidos hay un mundo hay un universo hay un planeta completo y nosotros nos relacionaremos con los gringos nos relacionaremos con todo el mundo en función de una relación de respeto la revolución bolivariana tiene esa característica es a partir del respeto y es fundamental para la Venezuela del 2030 la soberanía la integralidad del país es un principio por eso la discusión que va para el Congreso ¿no? la discusión que va para el Congreso tiene como primer punto el modelo de país sin modelo de país sin independencia sin soberanía no hay nada no hay nada no tienes país no tienes recursos no tienes manera de desarrollarte no tienes absolutamente nada por eso el presidente Chávez cuando formuló el inicio del plan de la patria dice que el primero de todos es precisamente la soberanía es la independencia y decía Bolívar primero la soberanía primero la independencia primero existir y después precisamente lo demás bueno agradezco a Vanessa Maita Hugo Guanipa y a Carlos Peñalosa por participar en este programa Pulso ha llegado el momento vicepresidente de despedir ya tenemos una hora y media conversando pero yo no puedo dejar de preguntarle a usted el tema de los índices en nuestro país de la nación ha habido una franca recuperación económica se ha mostrado una mejoría casi trimestral mensual y que ha pasado por ejemplo con el índice de la pobreza extrema en nuestro país con el índice además del desempleo de lo que llamamos el desarrollo humano en Venezuela ¿cuáles son las cifras? nosotros tenemos varios índices que están refiriendo precisamente no solamente el crecimiento desde el punto de vista de los valores de la economía sino que un cambio en la composición y en el metabolismo de esa economía debemos recordar que ese crecimiento ocurrido en medio de bloqueo es decir que el músculo que tú tienes que desarrollar cuando estás bloqueado cuando había dependencia profunda desde el punto de vista de insumos había dependencia profunda desde el punto de vista de ciencia y tecnología y empiezas a tener ese desarrollo al interno eso te empieza a desarrollar otros resortes otros temas desde el punto de vista del trabajo el empleo mantiene independientemente de las variables que puede haber existido en otros países del mundo en el caso de Venezuela la condición desde el punto de vista de empleo se mantiene en los mismos valores entre 7 y 8% desde el punto de vista de los valores de trabajo si hemos visto que ha habido una modificación de un momento que tuvimos un crecimiento de lo que se llama la informalidad siempre en Venezuela desde hace varios años la formalidad superior que la informalidad tuvimos unos momentos sobre todo asociados a la pandemia donde la informalidad subió un poco a unos valores 52, 53% estaba la formalidad y esos valores ya han regresado a valores cercanos a 57, 58% en cuanto a formalidad es decir que nos está hablando de nuevos equilibrios que se empiezan a configurar desde el punto de vista del trabajo la fuerza desde el punto de vista del sistema económico venezolano desde el punto de vista del sistema redistributivo de los recursos ha permitido que independientemente de la guerra independientemente de la agresión y es uno de los temas a resolver que tiene que ver con las inequidades ha permitido sin embargo que el coeficiente de Gini no se haya desplazado como se puede haber desplazado nosotros por ejemplo antes de la revolución teníamos coeficiente de Gini en 0,49 lo llegamos hasta 0,37 y se desplazó hacia 0,39 eso significa ese desplazamiento que no es un problema como pudo haber ocurrido en el capitalismo como tal para la revolución es uno de los temas que el presidente de la república le está planteando un énfasis fundamental es decir tenemos un crecimiento económico pero el presidente al mismo tiempo plantea que nuestro gran desafío es generar una recuperación continua de los niveles de ingresos de la población venezolana los ingresos familiares desde el punto de vista de la población y eso sin duda alguna es el gran tema de trabajo desde el punto de vista de nuestra revolución que el crecimiento económico que estamos teniendo vaya continuamente generando un traslado hacia el aumento de los niveles de ingresos de nuestra población que podríamos decir que es de las preocupaciones centrales desde el punto de vista del presidente de la república para que precisamente la familia nuestro hogar los trabajadores y trabajadoras tengan la recuperación de lo que le pretendió confiscar precisamente la agresión que se generó contra nuestro país y ese intento de la familia de los apellidos precisamente en contra de Venezuela es decir que tenemos esos indicadores que bueno que dan cuenta precisamente de los valores desde el punto de vista del desarrollo de la economía y su correlación desde el punto de vista social 30 segundos ¿cómo avanzan las relaciones y los principales acuerdos estratégicos entre Belarus y Venezuela? Bien ahí la relación continúa vamos a tener próximamente otro encuentro asociado a las comisiones mixtas sobre todo a Belarus les corresponde a ellos pero ahí sobre todo estamos viendo la importancia de fortalecer el desarrollo de los componentes que ya teníamos vinculados al tema industrial sobre todo de fábrica de camiones tractores y que a partir de ahí podamos generar una base de exportación hacia los países de la región nos despedimos agradezco al vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez nos vamos nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche si usted sintonizó tarde este programa lo puede hacer también el día de mañana por TVS a la misma hora a las 10 feliz noche